Muy buenas a todos, soy Alejandro Arias y hoy te voy a explicar cómo deberías tomar el omega 3. El omega 3 son unos ácidos grasos que tienen unas propiedades beneficiosas para la salud, sobre todo a nivel cardiovascular. Si todavía no sabes los beneficios y las propiedades que tiene, te dejo este vídeo aquí para que puedas consultar los beneficios y las propiedades que se han demostrado basándose en estudios científicos. Y ahora bien, ¿cómo tomo omega 3? La forma más fácil de tomar omega 3 es a través de los alimentos que contienen omega 3 o a través de un suplemento de omega 3. Para saber si tenemos que tomar un suplemento de omega 3 o saber si estamos consumiendo la cantidad recomendada de omega 3 al día, deberíamos saber qué cantidad de omega 3 deberíamos consumir. Entonces, la cantidad recomendada es entre 2.000 y 3.000 miligramos para personas sanas. Es muy recomendable consumir entre 2 y 3 gramos de omega 3 al día, puesto que nuestro organismo necesita de este omega 3 para funciones básicas, pero es incapaz de producirlo de forma natural. Es la dosis que se ha utilizado en los estudios y en la que se ha visto beneficios para la salud. Entre los beneficios de consumir omega 3 destaca una mejora en el perfil lipídico en sangre, que normalmente conlleva una disminución de la presión arterial. Hay un factor que es casi más importante que consumir omega 3, y es el ratio entre omega 3 y omega 6 que consumimos en nuestra dieta. Este ratio es la cantidad de omega 3 versus la cantidad de omega 6 que tomamos en nuestra dieta. El ratio recomendado de omega 3 respecto al omega 6 suele oscilar entre 3 y 4 respecto a 1. Es decir, por cada 3-4 gramos que consumimos de omega 3 deberíamos consumir solo 1 de omega 6. ¿A qué hora del día debería tomar un suplemento de omega 3? Los suplementos de omega 3 los puedes tomar a cualquier hora del día, pero yo te recomiendo que los tomes por la noche. Si no has consumido suficiente omega 3 en los alimentos durante ese día, puedes añadir un suplemento al final del día para llegar a los niveles óptimos de omega 3. Te recomiendo consumir alimentos como la caballa, el brócoli o las semillas de lino que contienen bastante omega 3, y además el ratio es muy positivo. Los días que no consumas este tipo de alimentos que contienen omega 3 puedes añadir un suplemento al final del día para así llegar a tu objetivo de omega 3 diario. Te dejo un vídeo aquí en el que te enseño los mejores alimentos para añadir omega 3 a tu dieta de forma natural.